Teniendo en cuenta que hace exactamente 30 años, en el año 1986, este señor que tiene ustedes en la diapositiva, Ulrich Beck, un sociólogo alemán que fue profesor en Múnich y en Londres, escribió este libro que se tradujo mucho más tarde al castellano, que se llama La sociedad del riesgo. Y donde, a lo largo de muchas páginas, reflexiona sobre los cambios que se han ido produciendo en la sociedad postindustrial, pero más o menos viene a decir, resumiendo lo cual es una barbaridad, en prácticamente una frase, lo que dice un libro muy reflexivo, es el ser humano, cuando ha dejado de tener que luchar todos los días para conseguir algo con lo que comer, ha empezado a preocuparse de otras cosas. Y ha descubierto que su vida está llena de riesgos y que realmente se está enfrentando a toda una serie de cosas desconocidas que ahora está empezando a clasificar, a detectar y, por supuesto, a prevenir. Y cuando se habla de riesgo, ¿qué es riesgo? Bueno, pues lo más fácil cuando intenta uno definir algo es irse al diccionario, en nuestro caso, de la lengua española. Y entonces, encontramos que riesgo, la primera entrada, dice contingencia o proximidad de un daño. O sea, el riesgo ya entraña daño, por tanto, hay que ponerse en guardia ante el riesgo. La segunda acepción no es el caso. Pero, si uno va a peligro, se encuentra con que prácticamente la definición coincide riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal, entre algún mal y daño, pues no hay mucha diferencia. Y qué es riesgo referido a los medicamentos o qué es riesgo en epidemiología, puesto que, a fin de cuentas, de lo que estamos hablando es de un problema que, en tanto que afecta a muchas o puede afectar a muchas personas, es objeto de estudio de la epidemiología, que se encarga precisamente del estudio de las consecuencias del uso de determinados productos o de los medicamentos o de agentes infecciosos sobre la población. Pues, en epidemiología, se puede definir riesgo como la probabilidad de que, después de la exposición a un determinado factor, aparezca un acontecimiento concreto o se produzca una enfermedad. Y esa definición entra perfectamente cuando hablamos de medicamentos peligrosos, porque un medicamento peligroso sería aquel que nos expone al riesgo de padecer algún tipo de acontecimiento adverso o una enfermedad. Esa otra definición que tienen abajo es la definición probabilística de riesgo, en la cual riesgo se define como la probabilidad de que un individuo libre de enfermedad, pero susceptible de ella, la desarrolle en un periodo de tiempo. Y fíjense que la definición de abajo incluye dos cuestiones que son muy importantes cuando hablamos de riesgos. Uno, la probabilidad, es decir, hasta qué punto tenemos posibilidades de que nos toque la lotería, un riesgo, aunque en este caso beneficioso, o de que nos ocurra algo desagradable. Y otra cuestión que es muy importante, ¿en qué periodo de tiempo va a ocurrir? ¿Nos va a ocurrir de manera inmediata o vamos a tener que esperar 100 años para que ello ocurra? El análisis de riesgos es algo que se viene haciendo desde hace relativamente poco tiempo. De una manera sistemática y en las universidades, en la academia, el análisis de riesgos se viene haciendo aproximadamente desde el inicio de la década de los 70. Y uno de los primeros lugares donde empezaron a analizar los riesgos fue precisamente la Universidad de Harvard. En el año 2001, en el primer año de este siglo, se publicó este libro que es Análisis, Beneficio, Riesgo. Y me parece extraordinario que un libro que tiene 300 páginas, sus primeras líneas digan esto que tienen ustedes aquí. La vida es un asunto de riesgo. Estamos continuamente enfrente de riesgos de un tipo o de otro. Y continúa, no me ha parecido que debiera copiarlo todo, continúa explicando hasta qué punto, por las mañanas cuando nos despertamos, hacemos una evaluación entre el beneficio de quedarnos en la cama o el riesgo de levantarnos. Y el beneficio de quedarnos en la cama lo compensamos con el riesgo de levantarnos porque el riesgo de levantarnos entraña por otra parte el riesgo de que nos despidan del trabajo. O, por ejemplo, teoriza sobre cómo hacemos la evaluación beneficio-riesgo cuando queremos cruzar en un paso de peatones y qué tipo de cosas nos planteamos. Luego, el resto de las páginas las dedica a analizar el análisis, la forma de hacer el análisis beneficio-riesgo en aspectos que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. Pero la cuestión es muy sencilla. Si evaluamos por las mañanas el riesgo de levantarnos o no, el beneficio de quedarnos en la cama o el riesgo de levantarnos, casi cualquier cosa que hacemos en la vida evaluamos también beneficios y riesgos. Y, desde luego, con los medicamentos habría que evaluar siempre la relación entre el beneficio y el riesgo. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces conocemos casi todo del beneficio, pero poco del riesgo. Y estoy hablando de la utilización de medicamentos de la forma convencional, es decir, para tratar pacientes. Si para tratar pacientes ya sabemos mucho del beneficio, pero poco del riesgo, y eso nos dificulta la toma de decisión, qué decir cuando lo que intentamos es averiguar cuáles pueden ser los riesgos de un medicamento que llega de manera accidental a una persona sana en una cantidad, en una dosis que desconocemos, porque una de las cuestiones importantes en el tratamiento con medicamentos es establecer la relación entre la dosis y el efecto. Y por eso damos unas determinadas dosis y no damos otras. Cuando intentamos evaluar los riesgos de los medicamentos peligrosos en los profesionales sanitarios o incluso en los familiares de los pacientes, estamos enfrentándonos a una exposición que no sabemos hasta qué punto ha sido más o menos extensa, a una dosis que desconocemos y probablemente a unos efectos que también desconocemos, porque lo que se ha valorado son los efectos que ese medicamento produce a unas determinadas dosis y en una determinada forma de administración, pero no cuando se ha absorbido, como nos han explicado, por la piel o por la mucosa respiratoria, en una cantidad que desconocemos. Por tanto, enfrentarnos a la evaluación beneficio-riesgo y enfrentarnos a la evaluación beneficio-riesgo ante lo que llamamos medicamentos peligrosos comporta, por una parte, hacer un análisis de probabilidades, es decir, qué porcentaje tengo de que realmente este medicamento o esta sustancia pueda producir daño y, por otra parte, al azar, que a fin de cuentas es la forma común de expresar la probabilidad. Partiendo, además, de una cuestión importante y es que todo este tipo de estudios y de análisis tiene un componente global que es la incertidumbre. Incertidumbre en la cual tendremos bastantes posibilidades de llegar a decir, por ejemplo, que con un 95% de posibilidades la aspirina que nos tomemos nos va a quitar el dolor de cabeza. Sin embargo, tendremos muchas dificultades para establecer de manera definitiva, no ya con un 95%, con un 50% de probabilidades, que la aspirina que nos tomamos no nos va a producir, por ejemplo, una hemorragia digestiva. Demostrar que una sustancia hace un efecto es relativamente sencillo y sabemos cómo hacerlo. Demostrar que una sustancia no produce un efecto es prácticamente imposible. En ese grado de incertidumbre, probabilidad y azar, es en el que nos movemos con los medicamentos peligrosos. Y volvemos, como decía la primera ponente, a la percepción del riesgo. El riesgo nunca es igual para dos personas y la percepción del riesgo, se nos ha comentado ya, viene influenciada por muchas cuestiones. Indudablemente la experiencia previa, aquel que ha sido atropellado en un paso de cebra, tendrá mucho cuidado antes de volver a cruzar por un paso donde no haya semáforo. El periodo de latencia, una cuestión fundamental, cuánto tiempo transcurre entre que tenemos contacto con el elemento, con el factor de riesgo y la aparición del perjuicio de la enfermedad. Si fumar, algo que sabemos que es peligrosísimo y que es un factor directamente vinculado con innumerables enfermedades, entre otras varios tipos de cáncer. Si el cáncer de pulmón apareciera inmediatamente después de la primera calada al primer cigarrillo, haría aproximadamente tres o cuatro siglos que habríamos dejado de fumar. Pero es que, para conseguir un cáncer de pulmón, hay que quemar mucho tabaco. Entonces, como es algo que nos va a ocurrir muy a largo plazo, la percepción de riesgo, a pesar de todo lo que sabemos, es complicada. Otra cuestión, ¿cuáles son las personas afectadas? Ahora volveremos sobre ello. Indudablemente hay componentes culturales y no es el menor de ellos la religión a la que se nos hacía referencia. Nuestra concepción judeo-católica o judeo-cristiana, queramos o no queramos, nos hace percibir determinados riesgos de forma diferente. Y otra cuestión que también es importante a la hora de valorar de manera justa los riesgos, el momento histórico. No podemos valorar con mentalidad de hoy los riesgos a los que estuvieron expuestos nuestros antepasados en la Edad Media. Hay que valorar los riesgos con mentalidad y con elementos del momento en que los riesgos se producen. Y, desde luego, si lo que pretendemos es objetivarlos, habrá que conocer el número de personas expuestas. No vale saber que dos personas se han muerto de no sé qué. Dos personas de entre cuántas expuestas. De entre diez millones, pues a lo mejor el riesgo es aceptable. De entre diez, indudablemente, el riesgo no es aceptable. Junto con la probabilidad de que ocurra, es un elemento importante. Siempre se dice que en epidemiología, para valorar cualquier cosa, necesitamos un denominador. Necesitamos saber número de acontecimientos partido por algo. Ese algo es el número de personas expuestas. Personas afectadas. Cuando el riesgo nos parece mayor, pues cuando afecta a niños, no creo que tenga que recordar, hace un año los refugiados, el niño ahogado en la playa y la movilización respecto de los refugiados. El problema sigue ahí, el problema existía antes, pero hasta que no tuvimos una foto que nos golpeó de manera importante, pues no hicimos ni caso. Lo mismo ocurre con los riesgos de cualquier otra cosa. Personas con notoriedad pública. Si se cae y se rompe una pierna cualquier actor de Hollywood, un político conocido o se lesiona un futbolista de primera división. Tenemos, indudablemente, una percepción de riesgo que no tenemos cuando nuestro vecino se cae por la escalera y se rompe la misma pierna. Y personas sanas. Y esto vuelve de nuevo al tema de los medicamentos peligrosos. Es que aquí no estamos hablando de la relación beneficio-riesgo en personas que se van a beneficiar de algo. Estamos hablando de la relación riesgo-riesgo de personas que no se van a beneficiar de la utilización del medicamento. Eso hace que, en cierto modo, magnifiquemos el riesgo. Evidentemente, tendremos que aceptar en este contexto que, primero, el riesgo no es un valor absoluto. El riesgo siempre se establece por comparación con algo de manera probabilística y teniendo en cuenta un denominador. Que la valoración del riesgo, como les comentaba, supone incertidumbre y una cuestión que yo creo que es fundamental para poder seguir viviendo. El riesgo cero no existe. Nada, ni siquiera subirse aquí a hablar de medicamentos peligrosos en un ambiente aparentemente amigable, tiene riesgo cero. El riesgo cero no existe. Y, evidentemente, comprendan ustedes que estos señores tienen una percepción del riesgo muy diferente de la que tenemos nosotros. Y no quiero pensar si un inspector de trabajo en una obra actual se encuentra a una panda de ciudadanos dedicándose en el tiempo libre en esa viga, a esa altura, en Nueva York. Por tanto, esto nos ilustra sobre la individualización de la percepción del riesgo y sobre el momento histórico. Entonces, esto debía ser normal. Una cuestión importante. Los riesgos existen. No podemos evitarlos. Pero podremos hacer algo con ellos. Bueno, pues lo que se suele hacer con aquello que no podemos evitar es negociar, gestionar, intentar convivir con ellos. ¿Y en qué consiste la gestión de riesgos? Pues, fundamentalmente, en primer lugar, en analizar cuál es el entorno en el que se produce ese riesgo, el ambiente en que se produce ese riesgo. En nuestro caso, medicamentos peligrosos en un ambiente sanitario. En segundo lugar, detectar cuál es el riesgo. Y detectar no solo es describirlo, es también cuantificarlo. Es ver hasta qué punto ese riesgo afecta a más o menos personas, hasta qué punto ese riesgo puede dar lugar a acontecimientos más o menos graves. Detección y cuantificación. Toma de medidas preventivas. No olvidando que las medidas más importantes son las colectivas, porque las medidas colectivas obligan a todo el mundo, afectan a todo el mundo y protegen a todo el mundo. Si la carretera está en buen estado, protegemos absolutamente a todos los coches que circulan por la carretera. Si la protección depende de que yo vigile o no la presión de mis ruedas y cambie los neumáticos en el momento adecuado, pues puede que esté en mala situación económica y no me interese cambiar los neumáticos. No se puede confiar en que yo voy a tener unos buenos neumáticos para evitar el accidente. Hay que mejorar la carretera. Por tanto, medidas colectivas e individuales, pero sobre todo colectivas. Y, por último, un aspecto del que nos olvidamos con frecuencia. La gestión de riesgos no puede acabar en la detección, cuantificación y puesta de medidas. La gestión de riesgos acaba con la comunicación. Y la comunicación de los riesgos es algo que tenemos muy abandonado. Cuando hablo de comunicación de los riesgos, estoy hablando no solo de la información al público en general o al personal afectado, sino también de la formación, y también se ha hablado ya de esto, de la formación de las personas que pueden estar afectadas por ese riesgo. Cuanto mejor conocimiento tenga una persona que está expuesta a un riesgo de en qué consiste ese riesgo y hasta dónde puede afectarle ese riesgo, más fácil será que adopte medidas preventivas. Y todo ello nos lleva, en la gestión de riesgos, a definir lo que es el riesgo aceptable. Y el riesgo aceptable tiene versiones completamente distintas dependiendo de quién lo valore. Si lo valoro como epidemiólogo y me dicen que, por ejemplo, un dato real, la penicilina G sódica inyectada va a producir un choc anafiláctico con posibilidad de muerte en uno de cada millón de administraciones, yo, desde un punto de vista epidemiológico, pienso que la penicilina G sódica es extraordinariamente segura y que sigamos poniendo penicilina G sódica. A la persona que ha tenido el choc anafiláctico no lo consuela en absoluto que haya 999.999 a los que no les ha pasado nada. Esa es la visión clínica, la visión individual, la visión del profesional sanitario. Enfrentado a cada paciente tiene que tomar una decisión de riesgo aceptable no por el número enorme de qué porcentaje de la población, sino por lo que realmente está pasando. El manejo de medicamentos peligrosos, desgraciadamente, nos falta una información fundamental. Y es que no sabemos qué porcentaje de las personas expuestas pueden estar sufriendo acontecimientos graves. Y tengo que darles una mala noticia. Vamos a seguir mucho tiempo sin saberlo, porque hay enormes dificultades para analizarlo. Y en esta situación, personas sanas expuestas a medicamentos peligrosos, el riesgo aceptable probablemente debería ser cero. Pero puede que definamos un riesgo aceptable, pero no estoy seguro de que lo debamos aceptar, porque estamos hablando de personas sanas que están trabajando y exponiéndose a riesgos. Los riesgos de los medicamentos. Bueno, pues es la probabilidad de que el uso de medicamentos pueda producir efectos, además de efectos beneficiosos, efectos adversos. Pero ya nos lo ha dicho la doctora Font, es que realmente aquí no estamos hablando de medicamentos, aquí estamos hablando de tóxicos, puesto que quien maneja el medicamento peligroso no se está beneficiando. Reacción adversa a medicamentos está definida por la OMS desde el 72, pero está definida para algo que ocurre con las dosis habitualmente utilizadas en terapéutica. No es el caso, no nos vale. Por eso, aquí es de aplicación esta frase que a mí me gusta tanto, que pertenece a Bill Inman. Bill Inman fue la persona que introdujo la tarjeta amarilla como medio de detección de reacciones adversas en el Reino Unido en el año 64. Él era profesor de farmacología en la Universidad de Southampton y dijo esto que a mí me parece que es de absoluta aplicación el medicamento peligroso. La concesión de la licencia de comercialización de un medicamento significa simplemente que hasta ese momento no se haya detectado ningún riesgo inaceptable. No significa que el fármaco será siempre seguro en la práctica médica real. Por supuesto que podríamos añadir una coletilla. No significa absolutamente nada respecto de los peligros que puede tener para quien lo manipula, quien tiene contacto accidental con él, quien lo transporta o quien lo almacena. Son muchas las formas de hacer estudios epidemiológicos con medicamentos, todos los que existen en epidemiología, pero si tenemos en cuenta cómo se clasifican las reacciones adversas a medicamentos, que insisto en que aquí no nos vale, fíjense que hablamos de reacciones adversas muy raras, y me refiero solo a las muy raras, cuando se dan en menos de una persona por cada 10.000 tratados. Esas muy raras puede que sean incluso demasiado frecuentes para lo que estaríamos en condiciones de aceptar respecto de los efectos adversos, de los efectos perjudiciales de los medicamentos peligrosos. Y fíjense, si aplicamos la estadística, a cuántos sujetos hemos de observar si queremos observar, si queremos ver un caso de lo que sean. Imagínense que queremos ver un caso de persona que tiene un ojo azul y otro verde. Bien, pues si sabemos que eso se da en una de cada 100 personas, con observar 300 tendremos bastante. Pero si eso se da en una de cada 100.000 personas, tendremos que observar 300.000. Es decir, hay que observar tres veces el denominador para ver un caso. Y aquí está la dificultad que antes les hablaba antes para saber los efectos de los medicamentos peligrosos. Carecemos de algo que es fundamental para iniciar el diseño del estudio y es con qué frecuencia se dan perjuicios, acontecimientos concretos vinculados a un determinado medicamento. No lo sabemos. De ahí que sea importantísimo utilizar uno de los métodos de la epidemiología a los que menos valor se le da habitualmente, que son los casos y las series de casos y la notificación espontánea de casos. Es decir, cuando sospechamos que algo puede tener relación con el manejo de medicamentos peligrosos, sería necesario comunicarlo. Publicación en revista, comunicación a congreso, comunicación a las autoridades sanitarias. Utilicemos el método que nos dé la gana, pero comuniquémoslo, porque solo la posición de casos nos permitirá poner en marcha un estudio en el que podamos precisar cuál es el problema con ese medicamento. Porque además tengamos en cuenta que no siempre un fármaco produce un efecto. Lo más habitual es que unas veces produzca efecto y otras no. Pero es que hay veces que el efecto puede verse al fármaco o a otras cosas. Y hay otras veces que hay efecto y hay fármaco, pero no tienen nada que ver. Con lo cual, todavía la cosa se complica más. Establecer relaciones de causalidad es más complicado de lo que parece. Por tanto, ante los efectos perjudiciales, evidentemente, de los medicamentos peligrosos, nos encontramos con un diagnóstico de sospecha. No tenemos elementos para decir que esto que está pasando tiene que ver con el medicamento. Tenemos que sospecharlo, para lo cual hay que descartar otros posibles orígenes, otras posibles causas. Y, muy importante, tenemos que incluir en el diagnóstico diferencial, y eso nos toca a los médicos, incluir en el diagnóstico diferencial aquellas otras cosas con las que tiene contacto la persona enferma, como pueden ser los medicamentos con los que está manipulando en su trabajo. Hay que considerar otros factores como agentes etiológicos. Necesidad, lo hemos visto antes, de grandes muestras. Un enorme número de sujetos con el fin de poderlo ver. Y, por último, lo comentábamos, la dificultad de establecer relación causal. Por tanto, la relación beneficio-riesgo de los medicamentos peligrosos para quienes los manipulan se inclina absolutamente a favor del riesgo, puesto que el beneficio es cero. Es difícil detectarlo. Trabajamos con una gran incertidumbre, pero solo teniendo buena información y buena formación sobre medicamentos peligrosos y comunicando los casos en que sospechemos, podremos conseguir hacer algo. Y ahora, dos minutos para hablar de lo que Amparo pretendía que hablase, de los efectos. Los efectos, ya os lo he dicho, cualquier medicamento puede producir innumerables efectos. Y no sabemos cuáles de esos efectos puede producir una persona que ha tenido contacto durante 350 días seguidos por vía inhalatoria de una cantidad mínima que no ha sido nunca estudiada. He intentado buscar en las listas de peligrosos y, evidentemente, me he ido a este documento del Ministerio de Trabajo, cosa que ya me ha sorprendido bastante, que los medicamentos peligrosos estén en una publicación del Ministerio de Trabajo y no tenga nada que ver con el Ministerio de Sanidad, porque sí, efectivamente, trabajadores lo manejan, pero algo tendría que decir el Ministerio de Sanidad. En septiembre salió este. En septiembre, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? Las características para clasificar un medicamento como peligroso. Nos las han dicho ya y nos las han explicado en la primera ponencia. Y después hay 80 páginas de medicamentos peligrosos. Y cuando uno va a esas páginas se encuentra con que, por ejemplo, voy a centrarme en el Abacavir porque me interesa, que puede presentar problemas en distintas presentaciones, que nos dan unas recomendaciones de preparación, que en algún caso no necesita preparación, que nos dan unas recomendaciones de administración y que nos dicen cómo lo clasifica la FDA. Pero, ojo, la FDA con la categoría de la Agencia Internacional de Riesgo de Cáncer, de la OMS. Les recuerdo a ustedes, para que hagan de esto la consideración que tengan oportuna, que esa agencia, la IARC, fue la que hace unos meses nos amargó la vida diciéndonos que si comíamos carne roja nos íbamos a morir de un cáncer de colon. Cosa que, en realidad, era sí, pero no. Quiero decir que es una agencia que clasifica riesgos, pero que a veces la información que termina dando no es todo lo equilibrada que debería ser. Y la otra cosa que hace es remitirnos al numerito de la lista NIOS, que es la lista de la Agencia de Trabajo de Estados Unidos, que en realidad es una lista avalada por el CDC de Atlanta, donde nos dice el motivo. El motivo que va a ser siempre dos o tres, porque como estamos hablando de no citostáticos, nunca veremos el uno que son los citostáticos. Bien, pero esta lista tan estupenda me dice cómo tengo que administrar, cómo tengo que preparar, pero no me dice qué me puede pasar. Y desde mi punto de vista, en la formación, una cuestión fundamental es que yo sepa si con eso lo que me va a salir va a ser un eczema y me va a picar la mano, o por el contrario voy a tener una fibrosis pulmonar y me voy a morir unos días después. Esa información no está. Hay toda clase de fármacos, algunos de los cuales les confieso que después de muchos años de farmacología no termino de entender por qué están ahí. Porque hay algunos que, por ejemplo, tienen un riesgo claro de toxicidad para el feto en mujeres embarazadas o de excretarse por la leche materna, que como nos han dicho es una buena vía de eliminación y donde se ve todo, o de acumularse, que es una cuestión muy importante. Pero hay otros que uno no termina de entender por qué están ahí. Es un batiburrillo de fármacos que además incita un poco a no tomárselo en serio, porque es que hay tantos que al final, pues si todos son peligrosos, pues qué vamos a hacer, ¿no? Confiemos en nuestra buena suerte. Yo creo que en ese sentido habría que aquilatar más cuáles son peligrosos y por qué y cuáles tienen un peligro relativo. Es decir, dimensionar el riesgo. Bien, esta es otra parte de la lista, pero quiero contrastar la lista española del Ministerio de Trabajo con la lista NIOS original. Y quiero contrastarla para Abacavir. Fíjense que aquí lo que me decían es cómo prepararlo y cómo administrarlo. En la lista americana, en la NIOS, me dicen a qué grupo farmacológico corresponde, una cuestión muy importante. No todos los componentes de un grupo farmacológico tienen los mismos riesgos, porque esto es algo que está vinculado a estructura química y dentro de un determinado grupo farmacológico unos tienen más riesgo que otros. O sea, que hay que ir fármaco a fármaco. No vale, excepto en el caso de los citostáticos, que por mecanismo de acción están todos incluidos. No vale decir todos los antibíricos. No, hay antibíricos con más peligro que otros, porque es algo que depende de cómo se comportan desde el punto de vista de la toxicocinética y eso está vinculado a estructura química. Fíjense, el abacavir me dice qué tipo de fármaco es y me dice las razones para que esté en la lista. Que la FDA lo considera categoría C en el embarazo porque se han observado tumores malignos en ratones y ratas, en bra y macho porque es posible que haya genotoxicidad. Y me da dos links para que pueda ir a algún sitio al Daily Med y al Red Bank el Daily Med viene a ser el equivalente a la información que nosotros tenemos en la Agencia Española del Medicamento con las fichas técnicas de los medicamentos. Es decir, me dice por qué está en la lista y me dice dónde puedo ir a buscar más información. Lo que no me dice curiosamente y por eso me he quedado con el abacavir es que el abacavir es uno de los fármacos que está muy claro porque están en las listas de peligrosos. Yo no creo que sea demasiado importante que estén en la categoría C de embarazo. abacavir es capaz de producir una reacción de hipersensibilidad potencialmente mortal en algo así como el 9% de las personas que pueden ser tratados con él porque se debe a una cuestión genética bien identificada es un aplotipo del HLA que se da aproximadamente en el 9% de los blancos. Es decir, hay un riesgo y si es una reacción de hipersensibilidad podría ocurrir con una dosis extraordinariamente pequeña hay un riesgo de hipersensibilidad y esto me sirve para decirles ¿Quieren ustedes tener su propia información de si un medicamento es más o menos peligroso? Hagan dos cosas buscando información. Una, miren simplemente la ficha técnica del medicamento si puede producir reacciones de hipersensibilidad si puede producir reacciones de hipersensibilidad con frecuencia la exposición a pequeñas dosis de manera repetida puede conducir a la reacción de hipersensibilidad. Ese es más peligroso que otro que pueda producir cáncer tomado un montón de veces por vía oral hipersensibilidad. Otra cuestión que les puede ayudar a valorar si un medicamento es peligroso busquen en la ficha técnica en sus características farmacocinéticas si tiene un volumen de distribución elevado cuando digo elevado digo superior a 5 litros porque de acuerdo con lo que nos acaban de explicar si tiene un volumen de distribución superior a 5 litros tiene posibilidad de depositarse en tejidos y si se deposita en tejidos aquí la toxicidad la vamos a conseguir por el procedimiento de pequeñas cantidades todos los días que se van depositando en algún sitio. Entonces, ¿cuáles son los más peligrosos desde mi punto de vista? Es una opinión personal. Los que pueden producir reacciones de hipersensibilidad porque la reacción de hipersensibilidad puede ir desde manchas en la piel a un choque anafiláctico con resultado de muerte y los que pueden depositarse y lógicamente en personas que estén en edad fértil pues las que tienen que ver con la posibilidad de producir malformaciones en el feto o las que tienen posibilidad de producir alteraciones hormonales que puedan interferir con el embarazo. Termino. A modo de conclusión repetir las mismas cosas. Cualquier medicamento por el menos hecho de modificar funciones biológicas puede producir reacciones adversas. Es decir, cualquier medicamento es potencialmente peligroso. Solo se pueden utilizar fármacos cuya relación beneficio-riesgo se inclina claramente hacia el beneficio. En este caso en ninguno. Si no se espera beneficio hay que hablar de efectos tóxicos no de reacciones adversas. Esto no viene en las reacciones adversas. Tendría que venir en los efectos tóxicos y la ficha técnica no tiene efectos tóxicos. Los efectos tóxicos suelen estar ligados a la estructura química y por ello como les decía puede afectar a algunos componentes de un grupo farmacológico y no a todos. Y por último, cuando un medicamento puede producir efectos a personas que no tienen posibilidad de obtener ningún beneficio sobre su salud no es aceptable ningún riesgo. Y para que ningún riesgo sea aceptable hay que poner medidas preventivas e insisto y ahora sí que termino medidas fundamentalmente colectivas y en segundo lugar individuales que deben ir vinculadas a la formación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hola, mi nombre es Marta Puelevich y soy asistente profesor en la School de Nursing en Georgia State University en Atlanta, Georgia, USA. I want to thank you so much for your kind invitation to come and address the occupational nurses regarding a special interest of mine, hazardous drug safety. After the presentation, I'll be available for questions. Thank you. The title of this presentation is Hazardous Drugs, the United States Experience. My objectives for this presentation are to describe the current situation related to preventing occupational hazardous drug exposure in the United States, to discuss recent efforts to advance health care worker safety when handling hazardous drugs, and to examine some of the barriers to implementing practice changes that reduce occupational hazardous drug exposure. So I think it's important to recognize that hazardous drugs are not just chemotherapy agents, but when defining hazardous drugs, the National Institute for Occupational Safety and Health, which is a government agency in the United States interested in occupational health issues, they note that it's the drug properties, not the indication for which the drug is used. So in the past, most individuals have thought of chemotherapy agents or anti-neoplastic agents as hazardous and didn't think that other drugs were hazardous. However, if you look at the criteria for being considered hazardous, these are the ones to think about. Any drug that's a known carcinogen, whether it's in humans or in animals, can be hazardous. Drugs that cause developmental defects in a fetus or are teratogenic are also hazardous. Those that result in reproductive toxicity are hazardous, and those that cause organ toxicity at low doses and genotoxicity. NIOSH also added, in 2004, any drug that is similar in structure or toxicity to drugs that are already classified as hazardous should be considered hazardous as well. And so this goes well beyond chemotherapy. In 2004, NIOSH created a list of drugs that should be considered hazardous, and that drug list has been updated every two years since 2010. In 2014, the list of hazardous drugs was split into three groups, which makes it easier for organizations to classify the drugs that they're using. So the group 1 are anti-neoplastic agents, and of the total of 217 drugs on the list of hazardous drugs that NIOSH developed, about 53% of them, or 115 of those drugs, are anti-neoplastic drugs. However, nearly half are not drugs used in the treatment of cancer. So group 2 are non-anti-neoplastic drugs, that accounts for about 24% of the list, and these drugs include antiviral agents, immunomodulators, and some antibiotics as well. And then the group 3 are drugs with primarily adverse reproductive effects, that accounts for about 23% of the drugs on the list. And although most of those drugs are hormones, there are other drugs with reproductive side effects, such as fluconazole and colchicine. So almost half of the drugs are not used in the treatment of cancer, which means that many of these agents are used outside of oncology, and may have impact on the health of healthcare workers who are not taking care of cancer patients. So the scope of the problem in the U.S. is really quite large. There, in 2004, the NIOSH list had about 136 hazardous drugs and 217 drugs in the update in 2016. And it goes well beyond oncology, healthcare workers, pharmacists, and nurses, to include almost all the nurses who are primarily employed in the U.S., and that's about 2.7 million, almost a million and a half of nursing assistants or technicians who provide direct patient care to individuals receiving hazardous drugs. There's the potential for about 800,000 physicians, 300,000 pharmacists, and 380,000 pharmacy technicians who may be required to handle these hazardous agents in the course of their daily work. There are many hazardous drugs that are used outside of oncology, in medicine, in obstetrics, in rheumatology, neurology, in the operating room, and also in interventional radiology or other outpatient departments. So many drugs used in the treatment of patients across the nation are hazardous, and so will require hazardous drug safe handling. I want to stress that safe handling, when it comes to hazardous drugs, is not intuitive. It requires different thought processes than nurses generally bring to their practice. So in oncology, we were taught that the drugs might be harmful to us when we handle them in our everyday work, taking care of patients. But this is not the case outside of oncology, and it does require some different behaviors and different practices to protect the safety of the nurse. There has to be a focus on the safety of the nurse as well as patient safety, which is what most nurses consider when they're administering medications to patients. We're concerned about making sure that sterile drugs are given to patients under sterile conditions, and the safety of patients regarding the rate of administration and so on is very important. And so that's usually a nurse's thought process when she or he are administering hazardous, any drugs to patients. But if we're talking about drugs that can be hazardous to the health care worker, then that requires very specific education in the procedures and handling techniques that will protect patient safety as well as nurse safety. And for that reason, it requires very specific training that many nurses outside of those who administer chemotherapy on a regular basis have received. So, to consider safety for the nurse or other health care workers to prevent their exposure to hazardous drugs, one has to be aware of what are the potential routes of exposure for the nurse. So, most commonly, exposure to hazardous drugs occurs through dermal absorption, and that can be direct contact with the drug itself, or if the drug has contaminated work surfaces in the area around the patient care, then the nurse contacts those contaminated surface and can have drug exposure through dermal absorption that way. It's possible to have injection, exposure via injection through a sharps injury, or breakage of glass vials or IV delivery containers. And there's also the possibility of exposure via ingestion through contaminated food or gum or beverages or other behavior where the hand is contaminated and then the drug is transferred to the mouth. Inhalation is also a potential route of exposure through the generation of aerosols of hazardous drugs or vapors or powder that's disseminated in the environment that's inhaled by the person who's handling the agent. So, the practices that protect health care workers have to be aimed at reducing exposure by these methods. So, there are many issues related to safe handling of hazardous drugs. If one's involved in manipulating the drug or preparing the drug for administration to patients, that's one source. Injected drugs and the possibility of sharps injuries. Oral or nasogastric administration of agents to patients through nasogastric tubes can result in inhalation but also leaks and dermal absorption of hazardous drugs. Drugs can leak when they're being prepared or being administered by any route of administration, whether that's oral or injectable, or through other routes of administration. If drugs leak during handling, then the environment around the area that the drugs are handled can be contaminated. Surfaces in the work area that are then a source of exposure for the health care worker. Equipment used in drug administration can be contaminated and a source of exposure for workers as well. In the operating room or in interventional radiology, if hazardous drugs are involved, then the cleanup after the procedure can be a source of exposure for health care workers. Not just those who directly handle the drugs, but those who are responsible for cleaning the environment. Drug disposal is also a source of exposure, equipment disposal, and when patients receive hazardous drugs, those that are excreted in their bodily fluids can be a source of exposure for health care workers as well. So in the United States, we have new standards that were published this year from the United States Pharmac Appeal Convention that will provide specific guidance for handling of hazardous drugs. And these standards will be applicable as of July of 2018, and of course will cover all hazardous drugs, not just anti-neoplastic agents, and so will be broadly implemented across health care organizations in the United States. This is an important step for safety for health care workers, but it also brings new challenges because of the unfamiliarity of many health care workers with the need for these safe handling precautions. So the new standards provide guidance specifically regarding needing a list of all hazardous drugs that are in a particular facility, specific labeling requirements to communicate to health care workers the need for safe handling, guidelines for how these drugs should be received in a facility and stored safely, how to contain the drugs when they have to be moved from one container to another, it outlines the responsibilities of all personnel related to the handling, it addresses environmental quality, how to prevent or measure exposure in the environment to make it safer, specific requirements for personal protective equipment, how to communicate the hazard to all employees who are potentially exposed, requirements for training, and also for medical surveillance or monitoring the health of individuals who are going to be handling hazardous drugs. So one of the most important standards in the USP standards is the need for a hazard communication plan. What that means is that all individuals who are potentially exposed because of handling of hazardous drugs need to receive information as well as training before they are assigned to handle hazardous drugs. So this has really broad implications because all health care organizations in which any hazardous drugs are present will have to provide that information and training to all health care workers. There's a specific requirement for labeling. Any hazardous drug needs to be labeled as such so the health care worker can immediately identify it as hazardous, and the training has to include what then do they do when they identify the need for safe handling precautions. Safety data sheets need to be available to all personnel. These are the requirements for safe handling that come from the manufacturers of hazardous pharmaceuticals and chemicals that provide specific information about what hazards the employee is potentially exposed to, what PPE or personal protective equipment will provide protection for them, and what to do in the case of inadvertent exposure. And one of the very specific requirements for hazard communication in the new USP standards is this one. Personnel of reproductive capability must confirm in writing that they understand the risks of handling hazardous drugs. So that means every organization has to make a policy about informing employees of reproductive capability about that risk, and they have to document it in writing. So that means a form has to be presented to these employees that they sign indicating that they understand the risks. So we have a lot of information in the literature about how knowledge impacts practice related to hazardous drug exposure and safe handling. A study published in 1996 showed that when there was hands-on training and feedback provided to pharmacists that their safe handling practices improved. Another study in 2001 showed that providing knowledge or increasing knowledge to nurses did improve their hazardous drug handling precautions. And another recent study by Yoshida showed that if you use a checklist with very specific steps in handling hazardous drugs, then not only were the handling practices improved, but they documented decreased exposure to hazardous drugs. And so this underlines the importance of training to increase knowledge about the hazardous drug safe handling. And so one of the recommendations that we're making related to improving safety for healthcare workers who have to handle hazardous drugs is to provide education, training, and also to validate competency for safe handling. So classroom instruction or at least some formal means of instruction is recommended to provide knowledge to those who will have to handle hazardous drugs in a structured environment so that they can all receive the same information. There should be supervised practice when one has to learn special skills for handling drugs safely. Then it's best to do that under the supervision of someone who can guide them and make sure that they're following all the steps. There should be some formal measurement of knowledge, whether that's a quiz or a test, in order to make sure that they understand the risks of hazardous drug handling. And there needs to be a formal validation of competency. That means that not only do they know what to do, but they're observed in practice following the appropriate precaution. So these are the essential components of education that are covered in not only the USP standards, but also our Occupational Safety and Health Administration guidance on hazardous drug exposure. Training and education should include what are the risks of exposure, what are the drugs that are hazardous, and how you will identify them in your organization. What way will they be labeled so all workers will immediately identify hazardous drugs? What practices, handling practices, will reduce exposure? What is the proper use of safety equipment for drug preparation or for drug administration? How important personal protective equipment is? How to put it on safely? How to take it off safely without transferring contamination to your own clothing? And how to wear personal protective equipment appropriately in order to provide protection? And then, of course, disposal of hazardous drug, hazardous drug waste, and should a spill of a hazardous agent occur, how to clean up that spill safely without being exposed. There's lots of literature about safety and safety climate and how that affects performance of individuals related to safety. And most of it is in industrial settings. But these settings show that if individuals use safety equipment as it's meant to, then they can lower injury rates. In organizations where safety is valued, then the injury rates are lower. In healthcare settings, there's not as much information about safety culture. But in organizations where safety is valued, then there's documented higher use of personal protective equipment for worker safety and also fewer workplace exposures. So the second best practice related to improving safety with hazardous drug exposure is to focus on the safety of the individuals. So in organizations, healthcare organizations specifically, there are five components that demonstrate to employees that safety is important and they increase safe practices. There should be policies and procedures related to the specific safe item, such as hazardous drug exposure. And there should also be an expectation that individuals will comply with those policies. There should be education and training provided in the safe practices. Even though education and training is important on its own, when it's facilitated by the organization, that's another way of emphasizing to employees that your safety is important. Equipment and supplies should be provided for safety and in enough quantity where the individuals are encouraged to use them to protect themselves from exposure. There should be reinforcement and feedback provided to workers when they behave in a safe manner. It should be positive feedback. And when our workers do not follow the recommended precautions, there should be negative feedback so that there are consequences for not complying with policies. And it's extremely important that the management in an organization support safety programs and communicate to employees how important their individual's safety is. So there are essential components to increasing the attitude of safety in an organization. They include policies and procedures that reflect what the safe handling standards are and also that address all the aspects of safe handling at every point in the organization where those hazardous drugs may be present. All staff who are responsible for handling hazardous drugs should be familiar with the policies, procedures, and standards. And the organization should again expect practices that conform to the standards and provide consequences for non-compliance. But we know that it's not as simple as that. There are always barriers to doing the right thing, particularly when it comes to worker safety. And many of those barriers interfere with the use of protective equipment. And this goes across all occupations, not just in nursing and pharmacy and healthcare. Many studies about hazardous drug precaution use over the last 30 years suggest that these are the main barriers to safe practice in healthcare. Lack of time, a work pace that is very fast or when workers are under time pressure so that they feel rushed and feel that it takes too much time to use the safety precautions. When personal protective equipment is not provided, then of course workers can't use it. An increased cost associated with the safety equipment. And many nurses also report discomfort associated with wearing personal protective equipment that provides them protection, specifically gowns that can be very uncomfortable due to heat. Some of my research also shows that as the work pace increases, as the number of patients per day for which you need to administer hazardous drug increases, then precaution use decreased among nurses. And so busyness does tend to impact the use of safety precautions. However, it's important to remember that we have to address efforts to overcome the barriers and you have to begin with identifying what those barriers are. And that begins with an assessment of the workplace. What are the barriers in your specific workplace? Because the workflow and the staffing and the way things are done in every organization can differ, then the barriers that are specific to your workplace may be different as well. So first identify the barriers, whether it's workflow, workload, or staffing, or availability of personal protective equipment and safety equipment. First you have to identify the barriers in order to overcome them. And then it may be necessary to redesign the workflow, to rethink what's important, and to redistribute the workload in order to make your workplace safe. It's very important, however, to involve the staff in the process because they're the ones who are there doing the work every day and they may have some ideas on the best way to redesign your work. So the essential components are to look at these types of barriers. Some of them are practical difficulties such as the availability of personal protective equipment, or even if they're available where they're stored for convenience, because if nurses have to travel quite a distance to access gowns and gloves in order to handle drugs safely, they may be less likely to do that. Where are the disposal containers stored? Are they conveniently located because we want to make sure the waste is disposed of safely? Are there psychological hurdles to overcome? Individual attitudes and beliefs about exposure? And are there situational obstacles such as a very, very busy work load, or a very, very fast work pace that can interfere with workers' ability to use the precautions that are necessary to protect themselves? So I think, in conclusion, it's important to recognize that this goes beyond chemotherapy and oncology staff, and that all staff in almost every healthcare organization has to know about the possibility of hazardous drug exposure. They have to know about the safety equipment that is available that provides protection from their exposure. The practices for hazardous drug safe handling should be consistent across healthcare facilities, and also in compliance with the standards for safety for everyone. So it's important for all of staff to be prepared to implement the hazardous drug safety systems that can protect themselves, their patients, and the environment. And that means that we in the U.S. have a lot of education to do, and I expect that it's the same in your environment as well. However, I think that nurses can be leaders in implementing a comprehensive hazardous drug safe handling program, and it's important for us to focus on the safety for everyone. Nurses should not be harmed when doing their everyday work. Medidas de prevención en el protocol, lo que se dice es que se puede preparar fuera de farmacia. En unas circunstancias que si se puede, pues como en la foto que observamos a la izquierda, si hay una campana extractora, bien, y si no, pues sin campana extractora. Si hay dispositivos de transferencia, pues con dispositivos de transferencia. Si hay equipos de protección individual con equipos. Pero desde CECOBA lo que pensamos es que la manera más sencilla y más eficaz de proteger a los trabajadores es la protección colectiva. ¿Cómo se protege colectivamente a los trabajadores? Preparando todos los fármacos peligrosos en farmacia. Igual que se preparan los citostáticos, se deben preparar el resto de fármacos peligrosos. Las instalaciones en el protocolo Consellería dice que en cualquier lugar, en cualquier sala del hospital, que si se puede, se adecuará y si no, pues si no, conforme está. Y el CECOBA dice que nosotros pensamos que se debe preparar en cabinas de seguridad biológica. Me lo oiréis decir muchas veces, soy insistente, pero es que es la medida más eficaz para eliminar el riesgo, para evitar la exposición. Es muy importante también tanto la información como la formación y no puede ser una charlita de una hora que te hagan firmar como que has estado en una charla. Porque una charla de una hora o colgar en la intranet una lista de medicamentos en inglés, eso no es ni información ni formación. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Aquí en la diapositiva se ve lo que se entiende tanto por información como por formación, que tiene que ser teórica y práctica, que tiene que haber protocolos, unos adiestramientos, porque los dispositivos de transferencia son dispositivos complicados. Además, hay varias fases, no son un dispositivo de una sola pieza, son varias piezas que se han de unir y no es un dispositivo fácil de utilizar. ¿Verdad que sí? Los que trabajáis en farmacia me entendéis todos. Bueno, ¿dónde podemos encontrar listas de estos medicamentos? Pues hay muchas listas, pero de momento podemos encontrar listas de estos fármacos tanto en dos documentos que están actualizados de este año. Tanto la lista NAYOS, que es la que utilizan en Estados Unidos, como un documento técnico que ha salido ahora en septiembre del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Al respecto, tengo que decir que ninguno de los dos es completo. En la lista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, por ejemplo, excluye la pentamidina, que es un fármaco que se utiliza por vía inhalatoria, que sí que es verdad, que no es cancerígeno en principio, pero puede llegar a producir broncospasmo. Desde mi punto de vista, yo no soy médico ni soy farmacólogo, pienso que si produce broncospasmo puede llegar a matarte y entonces es peligroso. Tampoco vienen los gases anestésicos. Con lo cual, yo sé que esta lista, este documento está en revisión. ¿Cuáles son los medicamentos peligrosos? Aquí he puesto unos a modo de ejemplo, porque son los no citostáticos. En la lista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene son 156 fármacos. Los no citostáticos son uno y los no citostáticos son 156. Y estos, aquí he puesto ejemplos, porque inmunosopresores, hormonas, anticonvulsivos, muchos seguramente vosotros los habréis preparado y administrado y no sabríais en ningún momento, igual que nos ha pasado a nosotras, no sabríais que estabais preparando y administrando medicamentos peligrosos. ¿Por qué? La ciclosporina, la oxitocina, la fenitoína, el sidofovir, la ribavirina, el boriconazol, el fluconazol. ¿Quién no ha preparado y administrado boriconazol? La paroxetina, la espironolactona. Bueno, nada, son ejemplos. ¿Qué efectos sobre la salud pueden tener estos fármacos peligrosos? Pues variados. Casi cualquier efecto, desde irritación de la piel hasta cancerígenos, daños fetales, abortos, infinidad. ¿Cómo podemos evitar la exposición a estos medicamentos peligrosos? Pues es muy importante informar y formar a todos los profesionales, tanto los que preparan como los que administran medicación, porque casi todos son profesionales de enfermería. Otra medida muy importante es sustituir los medicamentos peligrosos por otros que no lo sean. Es una medida obvia. Otro que nos parece también muy importante es no triturar medicación peligrosa. Comprimidos, trituramos todos los días muchísimo para administrarlo a los pacientes, ya sea porque llevan sonda nasogástrica o porque tienen disfagia o dificultad para tragar. Esto es muy importante porque en el proceso de triturado se pueden generar partículas se pueden generar partículas o llevárnoslas por contacto o por inhalación y no debe… En este caso, se puede pedir a farmacia que nos lo envíen en forma de solución o jarabe para evitar el triturado. Otra medida para evitar la exposición es prepararlos en cabina de seguridad biológica. Es lo que estamos defendiendo y pidiendo a la consejería a la consejería desde el 10 de noviembre de 2010. Hoy se cumplen seis años de nuestra petición para evitar esta exposición. Señalizar los medicamentos peligrosos también lo ha indicado la doctora Polovich. De hecho, yo he puesto una foto de cómo lo indican ellos en el margen inferior, que ponen citotóxico con precaución, manipular con precaución. Y aquí, en la parte superior derecha, vemos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que también lo señalizan, y unas pequeñas instrucciones para la administración. Frente a lo que hemos venido haciendo y seguimos haciendo hasta ahora, que nos vienen los viales, muchas veces sin prospecto ni sin indicación, ni sabemos ni si son peligrosos. De hecho, este que hay aquí abajo creo que es peligroso, que es el CELCEP, que es el micofenolato, y no viene en ningún sitio, nos viene indicado ni de que sea peligroso. Equipos de protección individual para la administración, instrucciones claras para qué hacer en caso de accidentes o vertidos, si se rompe una bolsa, si se sale el líquido entravenoso que le teníamos que administrar al paciente, y registrar todas las exposiciones, tanto de casos de urgencia como accidentes. Todo lo que, si no se registra, no existe. Si no hay registro, como si no hubiese pasado nada. Un ejemplo, aquí voy a poner el ejemplo de la fenitoína, porque nos enteramos, en 2015 nos enteramos que estábamos utilizando un medicamento que no sabíamos que era peligroso y que incluso puede llegar a causar linfoma, tanto Hawking como no Hawking. ¿Qué pasa? Que venían en ampollas. Al romper la ampolla, se pueden generar tanto aerosoles como gotas y pueden ingresar en nuestro organismo, como bien ha explicado la doctora Font, por vía inhalatoria como por vía dérmica. Entonces, nos pusimos en contacto con la farmacia del hospital a ver si había algún modo de que ellos la prepararan para evitar el contacto con esta sustancia. Nos dijeron que no era posible porque era un medicamento muy lábil y que tenía un tiempo muy limitado una vez disuelto, que precipita y, bueno, un montón de dificultades. Y entonces, como somos insistentes y no nos satisfacía la respuesta que nos dieron en farmacia, seguimos buscando, insistiendo y vimos que en la farmacia del hospital de Valdecilla habían encontrado una solución. La solución era prepararla en jeringa precargada. Y entonces, así se puede administrar por vía intravenosa lenta y ya no tienes el riesgo de la apertura o pinchar el vial y tienes menos riesgo de entrar en contacto con el fármaco. La preparación en cabina de seguridad biológica es prevención en el origen y es un sistema de prevención colectivo. Esto no significa que se tenga que preparar en las farmacias de los hospitales con la misma dotación de personal. En ningún caso pedimos que se sobrecargue a los profesionales que están preparando citostáticos en los servicios de farmacia. Queremos que se prepare en condiciones seguras. Y si hay que dotar de mayor personal las farmacias, que se dote de mayor personal, no hay que sobrecargar a los compañeros de farmacia. ¿Qué supone la preparación de estos fármacos en cabina de seguridad biológica? Pues que es un sistema de protección colectiva, como ya lo he dicho, es un sistema cerrado, crea una barrera, evita el riesgo de exposición durante la preparación, tiene un acceso restringido, con lo cual hay menos personas expuestas, frente a lo que dice el protocolo, la consellería, que se puede preparar en cualquier sala del hospital. Las cabinas poseen filtros de alta eficacia que evitan la inhalación de aire contaminado y además se usan, se usan o se deberían usar, esto me lo podéis decir los que trabajáis en farmacia, dispositivos de transferencia de medicamentos, que en algunos sitios les llaman sistemas cerrados, pero mi compañera quería pasaros un vídeo que muchos de estos sistemas que ellos llaman cerrados tienen fugas y se ha visto tanto pasándoles algunas sustancias gaseosas y viendo cómo se salen de estos sistemas como con fluoresteína, que se han hecho estudios e incluso hay publicaciones. Medidas de prevención en la administración. Aquí sí que el protocolo de la consellería sí que estamos de acuerdo en que se tienen que tomar medidas de prevención en la administración de fármacos peligrosos o de medicación peligrosa. La doctora Polovic nos lo ha contado también, que ahí también están insistiendo en esto, allí se prepara casi todo en las farmacias hospitalarias, pero están insistiendo mucho en el equipo de prevención individual, ¿por qué? Porque al ser una medida de protección individual, el tener que ponerte y quitarte todas las veces todo el equipo, pues a los trabajadores les cuesta, a los profesionales nos cuesta tener que, pero hay que insistir porque es una barrera para no entrar en contacto con este tóxico. Que vengan también los medicamentos ya preparados de farmacia, insistimos en ello, utilizar sistemas tipo árbol que vienen purgados con suero fisiológico. Esto quiere decir que si entramos en contacto con alguna gota de este fármaco, será suero fisiológico, no será el fármaco o el tóxico y una buena gestión de residuos. La eliminación de residuos son residuos tipo 4, se tienen que eliminar en contenedores especiales, creo que aquí todos los conocemos, pero aquí se tiene que eliminar no solo los medicamentos, sino todo el material utilizado en la limpieza de las cabinas o de vertidos, las agujas, las jeringas y los frascos, todo lo que se ha utilizado en la preparación, en la administración, las bolsas y los sistemas, los equipos de protección individual y si han habido derrames o esto. Quería hablar también del kit de recogida de derrames o vertidos. Aquí he puesto una foto de tres diferentes porque esto es necesario que exista tanto en los sitios donde se prepara como en los sitios donde se administra medicación peligrosa. Pero no solo que exista, es importante que exista y que los trabajadores, los profesionales de enfermería, conozcan que lo tienen y cómo utilizarlo. Por eso la importancia tanto de la información como de la formación. Y otro punto, no quería terminar sin insistir en la necesidad de acreditar la exposición. ¿Por qué? Porque la Consellería ha aprobado un procedimiento que permite que estos fármacos peligrosos se preparen fuera de farmacia en casos de urgencia, que no dice qué casos son. Entonces, CECOVA defiende que se adopten las siguientes medidas. Que todos los fármacos se preparen en farmacia dentro de cabinas de seguridad biológica, que cuando sea posible se utilicen fármacos alternativos sin estos efectos adversos, que siempre se informe a los trabajadores que lo van a utilizar y que se forme adecuadamente a los profesionales. Y consideramos que solo existirá urgencia cuando peligre la vida de un paciente si no hay alternativa terapéutica a ese fármaco peligroso. Entonces, hoy en día no existen libros de registro. No queda ninguna constancia en la historia clínica. Esto significa que si dentro de unos años alguien enferma como consecuencia de haber estado preparando y administrando estos fármacos y se pretende exigir los derechos o decir que esta enfermedad es enfermedad profesional y no es una enfermedad común, resultará que la administración podrá decir que si fuiste a una charla de una hora y firmaste la asistencia, que ya has sido formado. Y además, si te ha pasado eso, puede ser incluso negligencia tuya. Y además podrá negar que existan datos porque como no existen libros de registro y no queda constancia, pues todo lo que no se escribe, lo que no se registra, no existe. En este caso, recomendamos que en caso de tener que preparar fármacos peligrosos, que se formalice y se presente un documento con registro de entrada y guardar la copia sellada. Esto es muy importante porque esto no es una denuncia, no supone denunciar nada. Simplemente se trata de probar que se ha alertado al hospital y esto puede influenciar positivamente en la dirección, en la gerencia del hospital para que ponga medidas para proteger a los trabajadores. Y además puede servir en un futuro para probar que se ha preparado este medicamento. Este es el documento. Luego, aquí os lo dejo para que cojáis y lo tengáis. Es un documento que además se rellena poniendo el nombre del hospital, el nombre del trabajador. El del paciente no está en ningún momento, solo indica el número de cama, la fecha y el número de cama en el que está ingresado, con lo cual es anónimo y no hay ningún problema de protección de datos. Hemos puesto unos cuantos medicamentos, pero hay una casilla para poner el nombre si fuese otro y esto se presenta por registro de entrada, se guarda la copia y queda registrado la exposición. Y para finalizar, quería decir que si existen medidas para evitar el riesgo, la salud de los profesionales de enfermería es tan importante como la de los pacientes. Muchas gracias. ¡Aplausos!